¡Rico! ¡Legasón! ¡Ey! ¡Para el hecho! ¡Ey! ¡Soy, soy, soy! Hoy la videira, el calaíto Es cosa buena, rep de bonito Baila mi negra, el calaíto Es cosa buena, rep de bonito Baila mi negra, el calaíto Es cosa buena, y bien bonito Baila mi negra, el calaíto Es cosa buena, y rep de bonito ¡Para el hecho! ¡Rico! ¡Ja, ja! ¡Rico! ¡Rocito! Hoy yo le digo Al tuerto Isidro Que se pusiera Ojo de vidrio Cara de loco Le digo a Arturo Que cual paduro Se puso loco Baila mi negra, el calaíto Es cosa buena, y bien bonito Lo baila mi negra, también soy yo El calaíto Que re bonito Soy yo ¡Uh! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy! 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 De buena vista, vaya, vaya, vaya De buena vista para Cacucito, compadre Mi compadre Lázaro Zúbale Vamos hoy ¡Vaya Mojarra! ¡Vaya Mojarra! ¡Vaya Mojarra! ¡Vaya Mojarra Z! ¡Vaya Mojarra Z! ¡Vaya Mojarra Z! Recordando al hombre de las caderas ¡Vaya Mojarra Z! 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 Saludos para Don Bernardo De Corregidor Aquita Y su especial de familia Tengo sabón especial para Gloria Soy, soy, soy Rico Gloria Cristina Vaya Lupita, vaya, 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 vaya Soy, 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 soy Hola Mister ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señorasito? ¡Ejalaíto, compañeros! ¡Ejalaíto! Y se va Saludos Se va el jalaíto, compañero ¡Horacita! ¿A dónde quieres que estés, hermano mío? ¡Ejalaíto! ¡Ejalaíto! Rico ¡Ricomise! ¡Goracita! ¡Solido! ¡Goracita! ¡Goracita! Mambo, mambo, sí, 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 qué rico Mambo, mambo, sí, 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 yo quiero Mambo, mambo, sí, 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 qué rico Mambo, mambo ¡Soy! ¡No te vas a saber! ¡Hola Mariano! ¡Ya para González! ¡Qué rico! Para el grupo San Francisco mis hermanos ¡Vaya! Soy, soy, soy ¡Qué rico está eso! ¡Qué rico está eso, mami! ¡Echale Martín, échale! Son, 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 son ¡Sópa le vise! ¡Échale, échale! ¡Qué rico está eso, mami! ¡Échale, compa! ¡Échale! ¡Y esos caros, compa! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Échale, échale, échale! ¡Y esos caros, compa! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Huy! 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 Si, si, si yo quiero mambo, mambo Si, si, sí que rico mambo, mambo Si, si, si yo quiero mambo, mambo Si, si, si que rico mambo, mambo Ahora Mojarra Al sabor Si, si, si yo quiero mambo ¡Vaya, vaya, vaya! ¿El narosito? La bojarra Z ¡Ale, vince! ¡Y ahí se va! ¡Ale, vince! ¡Ale, vince! Por allá viene la vampirita Cuidado, amigo, se va a chupar Por allá viene la vampirita Cuidado, amigo, se va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado, amigo, se va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá, la vampirita por aquí Cuidado amigo, se va a chupar el sol Agua Gisleres con la vampirita Agua Mister Y allá viene la vampirita Agualacho, Agualacho Ahora está Pachín Y si tú quieres bailar con ella Cuidado amigo, se va a chupar Y si tú quieres bailar con ella Cuidado amigo, se va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigo, se va a chupar el sol La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigo, se va a chupar el sol Agua Gisleres 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 ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Buenavista! ¡Sigue! ¡Oy! 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 ¡Soy! 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 ¡RiCoo! ¡Rrrr! Stop me sí Solly, solly, solly Anday, 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 anday. Yep, ale… — mächale — échale Saludos, 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 seguimos sembrando salud No, no, de parte mía, de parte gloria Te quiero que se encuentre con amor de mi vida Ay, yo no voy a decir más que todo el mundo Que la quiero llamar, la quiero mucho, mucho, mucho Para la gente bonita del corcho, vaya gente del corcho Para mi compadre Nacho Y mi compadre Marrana Vamos a salir en chicos malos La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí, cuidado amigo, te va a chupar Para mi compadre Mojarra, vaya Mojarra La Mojarra Z La Mojarra Z La Mojarra Z